Se encuentra con nosotros, vía Zoom, el coronel Renato González, él es director del ISPOL. Buenos días, bienvenido a UCSG Noticias en su primera emisión. Buenos días, Yoconda, buenos días, Javier, y a todos quienes nos escuchan y nos miran. Coronel, fue presentado el proyecto de ley de seguridad social de la ISPOL, fue enviado y presentado ya a la Asamblea Nacional, ¿qué incluye el mismo y cuáles son los beneficios para quienes conforman la Policía Nacional? Este documento cumple una sentencia de la Corte Constitucional que le dispuso al Consejo Directivo, se presenta una nueva propuesta de ley orgánica del régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional con base en estudios actuariales. Se entregó el 26 de enero y tienen un plazo de un año para realizar el procesamiento legislativo del mismo. Entre varios de los aspectos que nosotros consideramos positivos, se considera, por ejemplo, el concepto de acto de servicio desde el momento en que sale el policía de su casa, va a trabajar y regresa al mismo. Esto le da una mayor cobertura que en este momento únicamente está considerado a nivel del reglamento de disciplina. También abrimos la posibilidad para que el ISPOL pueda otorgarle un segundo crédito hipotecario a nuestros afiliados. En la actualidad solo podemos darle un crédito hipotecario a si ellos ya hayan cancelado en su totalidad este préstamo. Tenemos otros avances significativos para evitar que vuelva a pasar lo que sucedió en años anteriores con las inversiones irregulares. Entonces, creamos la figura de la subdirección general para que le sustituya al director general en el Comité de Administración Integral de Riesgos. Y algo que es importantísimo, un comité de fiscalización y también el Departamento de Auditoría Interna. Hay otros aspectos que además benefician al servicio pasivo. En la actualidad solamente las pensiones pueden ser incrementadas cuando exista un aumento en los sueldos del personal de servicio activo. La última vez que eso sucedió fue en el año 2012. Ahora preveemos en esta propuesta de ley que cada dos años que se realicen los estudios actuariales se pueda revisar, y quiero reiterar el término, revisar. No estoy manifestando que siempre va a haber un incremento, sino una revisión de estas pensiones que puedan incrementarse según estos estudios técnicos. Además, hay dos temas que son los que causarían mayor resistencia en el personal policial, pero que tienen una explicación lógica. El mover el retiro voluntario de 20 a 25 años y que el cálculo de la pensión ya no sea con la última remuneración mensual unificada, sino con base en las últimas 48 remuneraciones mensuales unificadas, en las últimas 48. ¿Por qué son necesarios estos cambios, Yoconda? Y yo me voy a permitir señalar una lámina que ojalá pueda ser bien visualizada, en la cual se establece una especie de resumen de los estudios actuariales. Cuatro fondos al 2070 presentan superávit, que eso es lo saludable. Pero lastimosamente dos seguros, y sobre todo el de retiro, invalidez y muerte, el RIN, solamente tiene reservas positivas hasta el año 2044. ¿Qué implica esto? Que si no corregimos ahora estas distorsiones que tiene el Sistema de Seguridad Social Policial, lastimosamente en el 2044 no tendremos dinero para el pago de pensiones. Coronel, vamos en orden. Usted habla de estos estudios actuariales. ¿Significa entonces que va a haber modificación en las aportaciones para los asegurados del SPOL? Esa era una de las posibilidades de que se incrementen los niveles de aportación. La sentencia de la Corte Constitucional disponía a que se cause la menor afectación posible al conglomerado policial, pero ellos están conscientes de que el solucionar estas distorsiones tarde o temprano traen alguna afectación. ¿Qué es lo que se decidió? Las dos que le manifesté. Mover el retiro voluntario de 20 a 25 años y que el cálculo de la pensión sea con base en las últimas 48 remuneraciones. Nosotros consideramos que son las menos perjudiciales para el conglomerado policial. ¿Por qué? El promedio de aportes en el ISPOL es 26 años. Es decir, que lo que se está proponiendo inclusive está por bajo del promedio de aportes de quienes ya se retiran. Y el hecho del cálculo con las últimas 48 remuneraciones se mitiga con mayor permanencia en la institución. ¿A qué me refiero? Cuando salga aprobada la ley, posiblemente sea el año 2025, ese año se calculará con las últimas 12 remuneraciones, al siguiente con las últimas 24 y así progresivamente hasta las últimas 48. Vámonos al ejemplo extremo de alguien que al mes que sale publicada la ley tiene un ascenso. Entonces, el cálculo sería con un mes del nuevo grado y 11 meses del grado anterior. ¿Cómo mitiga eso? Con permanencia en la institución. Además, el salir con 20, 21 años de servicio, que muchos lo hacen a veces mal aconsejados, lo que les ocasiona es un grave problema futuro porque las tensiones son muy bajas. Le doy el claro ejemplo de un señor sargento primero, que promedio gana 1.500 dólares de servicio activo. Eso hay que multiplicarle por el factor de cálculo que es un techo para las pensiones, que es del 0.85, le da 1.275 dólares. Y eso se vuelve a multiplicar por 0.70 en virtud de que tiene 20 años de servicio y le da una pensión de 892 dólares. Cada año que el servidor policial permanece en institución, ve, e incrementada su pensión en un 3%. Por eso es que nosotros aconsejamos que salgan cuando tengan 27, 28 años de servicio y ojalá con 30 años o más. ¿Por qué? Porque la pensión de un sargento primero, que serían 892, en comparación con la pensión de un suboficial primero, que ya tiene 30 años y meses en la institución, es ostensible de 892 a 2.069 dólares. Coronel, ¿qué pasa o quizás qué reacción han tenido quienes integran las fuerzas al orden de la Policía Nacional? ¿Se ha socializado este proyecto? Y se lo pregunto porque justamente usted mencionó al inicio de la entrevista de que ya han hablado con ellos y que quizás haya reacciones contrarias. ¿Qué pasa con ellos? A ver, el conglomerado policial constantemente está siendo víctima de campañas de desinformación y manipulación de quienes nos atacaron. Entre ellas se ha dicho que este documento no ha sido socializado con ellos y no lo han aprobado. En primer lugar, eso es un tremendo desconocimiento porque no tenían que aprobarlo si no era la disposición al Consejo Directivo. ¿Pero qué podíamos socializar si no tendríamos el documento disponible? Ahora es el momento cuando ya existe una propuesta, propuesta, y lo reitero, que puede ser mejorada y que puede ser perfectible en el seno de la Asamblea Nacional como corresponde. Esta propuesta ha sido ya iniciado el proceso de difusión al personal en servicio activo. ¿Cómo se elaboró este documento? Porque es también importante reconocerlo. Una comisión que ha trabajado por más de dos años, que recibió muchos aportes de asociaciones del servicio pasivo, y se comprenderá que qué podíamos difundir si era un documento en construcción. Además, nunca se puede llegar a tener un consenso unánime de 51 mil policías en servicio activo. Hace dos semanas ya se dio una videoconferencia a nivel nacional. Yo mismo he recibido la disposición del Guante General de Trabajarme a Guayaquil, donde ya di tres conferencias al personal policial. Mis generales se han distribuido alrededor del territorio nacional para realizar estas explicaciones. Pero además, continuaremos nosotros con este profuso proceso de difusión para que se comprenda que son aspectos positivos que tiene esta propuesta, pero que además no estamos cerrados a que se incrementen otras observaciones, siempre con sustento técnico. Y lo que no podemos permitir, Yoconda, y eso sí, aprovecho para hacer un llamado respetuoso, pero frontal a la Asamblea, que me vayan a politizar este tema o que le vayan a prostituir. ¿A qué me refiero? Cuidado y caemos en esos cantos de sirenas populistas de que mantengamos el status quo. Mantener el status quo es irresponsable con las futuras generaciones. Quizás, para quienes ya estamos próximos al retiro, nos alcancen los recursos hasta el año 2044, pero aquí hay que pensar en sostenibilidad del sistema, inclusive para los policías que todavía no nacen. Coronel González, un gusto. Le saluda Javier Méndez. Retornando al tema del incremento de la expectativa de vida límite que ha mencionado, de retiro voluntario de 20 a 25 años, no hacía el cálculo de la pensión. Juan, cuéntenos cómo se beneficia exactamente a la institución policial con este cambio específico. Y por otro lado, también, cuánto tipo tomará en la Asamblea para que, en este tratamiento legislativo, en la Asamblea Nacional. Miren, voy a mostrar una lámina y mientras tanto voy a comentar que un sistema de seguridad social saludable, uno debería aportar el doble del tiempo y recibir la mitad de ese laxo en beneficios. Es decir, un aproximado de 40 años de aportación y recibir 20, 21 años de beneficios. En el caso de Lisboa, el promedio de aportaciones es de 26 años, pero el promedio de cobro de pensiones o de beneficios es de 40 años, lo cual resulta insostenible. ¿Cómo se ve beneficiado el conglomerado policial con estas medidas? Son cinco años más de aportes de quienes no podrán retirarse voluntariamente, pero como usted bien lo puntualizó, no es que su pensión no se va a empezar a calcular a los 20 años, se va a calcular a partir de los 20 años con el 70% y se incrementará el 3% cada año. Es decir, cuando complete los 25 años y quiere retirarse, ya habrá también recibido la mitad del máximo del beneficio de su pensión. Pero el recibir cinco años más de aportes al conglomerado policial también implica cinco años menos de beneficios, pero esto va atado justamente a la expectativa de vida. Si revisamos las cifras del INE del año 1980 al 2020, solamente en el caso de los hombres, la expectativa de vida se incrementó de 61 años a 74, 13 años de incremento, a razón más o menos de cada dos años cronológicos, un año de incremento en expectativa de vida. Por eso es que incluso en países de Europa ya se está analizando la posibilidad de que los adultos mayores regresen a integrar a la población económicamente activa, porque se han generado estos problemas en los sistemas de seguridad social. Coronel, por otro lado, usted ha dicho que si no se corrige ahora estas medidas que deben implementarse, en 2044 sería el último año con pensiones. ¿Por qué? Y sobre todo esto, pues pensando en las futuras generaciones de los policías. Un estudio actuarial es tomarle a una institución en el momento, verificar ingresos y potenciales regresos con los pagos de prestaciones y proyectarlo en el tiempo. Eso se realizó con corte al 31 de diciembre del 2020 y nos indicaba que al 2070 cuatro seguros tendrían estos superávit, que es lo saludable, pero los dos seguros y sobre todo el que más nos preocupa, que es el de retiro, invalidez y muerte, tendría como último año de reserva positiva el 2044. Se habla que estas medidas se adoptan por el atraco, no es así. Si recuperamos los 900 millones del atraco, lo único que conseguimos son cinco años más de pensión, es decir, se movería del 2044 al 2049, porque lo que nosotros hemos narrado son problemas estructurales del sistema. Es más, y esto es importante que se conozca, Javier, desde el 2005 los estudios actuariales ya detectaron estas anormalidades y sugerían la aplicación de medidas colectivas. Las, lastimosamente, las anteriores administraciones no las quisieron aplicar. En este caso, por la disposición de la Corte Constitucional, vemos la oportunidad para que se transparente, pero sobre todo para que se dé esta sostenibilidad al sistema. Y además, hemos incluido la posibilidad de que cada dos años se realicen estos estudios actuariales. De hecho, estamos por contratar nuevos estudios actuariales con corte al 31 de diciembre del 2022, porque hay una variable que cambió sustancialmente, el ingreso de aspirantes. Están en formación 8 mil policías, y esa es una variable que le cambia al sistema. Dirán muchos, pero con esos policías ya no tomen estas medidas. Pero es que hay que pensar en las pensiones de ellos, pues. Así es. Es el bien egoísta. Es decir, como están nuevos, no topemos eso. Sí, disculpe, usted ha mencionado lo del atraco, ¿no? El caso de la estafa al ISPOL por casi 900 millones de dólares, lo nunca ha visto. ¿Esto se puede evitar este desfalco con este proyecto de ley y así precautelar a la institución? Por eso es que queremos una nueva estructura del gobierno corporativo. De hecho, ya hemos dado pasos en ese sentido. Estamos implementando la norma 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento que ninguna institución pública o pública o privada del país la tiene. Pero además, por eso es que en esta nueva estructura del gobierno corporativo que se ha planteado en la propuesta de ley, se establece la creación del comité de fiscalización, de la auditoría interna, la figura inclusive de este subdirector general a efecto de democratizar la toma de decisiones. Se incluye en el consejo directivo a un representante de los técnicos operativos o de lo que se denomina vulgarmente como la tropa, que en este momento no existe. Entonces, lo que se ha procurado con esta propuesta de ley es que exista un gobierno corporativo más fortalecido y con controles horizontales y verticales. Pero además, estamos abiertos, como le manifesté, a que esto se mejore. Esto no está escrito en piedra, es un documento, es una propuesta y que puede ser enriquecida. Muy bien. Ojalá, pues, Coronel González, porque han sido propuestas y pospuestas estas acciones, sobre todo, que según su análisis debían haberse dado desde el 2005. Han pasado casi 20 años. Lastimosamente en este país la seguridad social siempre se la ve con recelo. Además, quienes tienen que tomar las decisiones prefieren mantener una postura a veces irresponsable y populista de no tomar las cosas como deben hacerse. Nosotros no. Nosotros aquí no venimos a calentar el puesto. Nosotros ofrecimos dos cosas, verdad y transparencia, y hemos procurado cumplirlo. Pero dentro de eso es importante que se conozca la realidad. Si no se toman estos colectivos ahora que estamos a tiempo, el problema será a futuro en el 2044, o peor aún. Ahora solamente estamos proponiendo que se mueva de 20 a 25 años el retiro voluntario. Si no lo hacemos ahora, ¿sabe lo que puede acorrear más adelante? Que se proponga que el cálculo de la pensión también se mueva de 20 a 25 años. Que eso sería mucho más grave. Inclusive, en esta propuesta de ley está previsto que para quienes no puedan retirarse voluntariamente de 20 a 25 años, pero tienen un problema judicial producto de actos de servicio, sí se le otorga la respectiva pensión. Es decir, hemos procurado darle cobertura. Muchísimas gracias por su entrevista, usted lo ha dicho, verdad y transparencia. Tanta falta le hace eso a nuestro país. Muchas gracias y pues hasta una próxima ocasión. Un gran día, Javier, y un feliz día anticipado a la mujer para Yoconda el día de mañana. Gracias.